Hola comunidad TIC Latam, los saludes del Hotel Metro Hotel donde se está llevando a cabo nuestro evento Tendencias TIC y TOC Proveedores. A mi lado tengo a Darío Ortiz. Darío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Darío, cuéntame cuál es tu rol en Telefónica. Yo soy un venda especialista en temas de Big Data y transformación digital en Telefónica. Mi rol es apoyar la fuerza comercial en el mensaje de transformación digital y de temas de Big Data y analítica avanzada. Cuéntanos qué viene este año sobre el tema de novedades. Pues el Big Data se está transformando día a día. El común denominador en este tema es la transformación y la continua evolución. Telefónica en este momento está lanzando una serie de productos nuevos en torno a la data telco. productos que van a impactar el sector financiero y el sector real. Bueno Darío, cuéntame sobre tu tendencia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Big Data y sobre lo que ha venido pasando en el Big Data. El Big Data a veces termina siendo un poco menospreciado y no nos estamos dando cuenta del poder que tiene y de la capacidad de transformación que puede llevar a las empresas. Entonces es motivar a eso, a que entiendan ese contexto y a que tomen la decisión de comenzar a actuar a desarrollar modelos de analítica avanzada al interior de las organizaciones. Bueno Darío, muchas gracias. Ok, con gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!